¿Qué es la soberanía de Dios? Dios decide lo que va a hacer. Dios espera obediencia a su voluntad. ¿Recuerdan? Jesús dijo, Señor, una o dos veces que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. También dijo, hágase tu voluntad en el cielo, así, aquí en la tierra. Y por último punto que tocamos, ¿cuál debe ser la actitud humana ante un Dios soberano? La humillación. Humillado bajo la poderosa mano. Y justamente el día domingo el pastor Pepe hablaba algo de esto también. Hacer humillado bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué es humillar? Dar gracias a Dios, como decían. Pero hoy vamos a entrar entonces, cuando oramos, hay nombres de Dios y hay su auxilio para nosotros. Los siete nombres compuestos de Yahvé en lengua, en lenguaje, en el hebreo, se le decía a Jehová, Yahvé, ¿no? Muestran su naturaleza de intervenir en la vida de los creyentes que piden ayuda. Y su disposición para atender en circunstancias que requieren su auxilio. Por ejemplo, Jehová yiré, ¿qué significa? El Señor proveerá. Amén. Así como Dios proveyó un carnero, ¿a quién le proveyó un carnero, recuerdan? Como sustituto de Isaac. ¿A quién le proveyó? A Abraham. Él proveyó a su hijo Jesús también, como un sacrificio para nosotros. Un sacrificio definitivo, el Señor proveyó. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio a Jesús? Para salvarnos. También para que supliera el Señor todas nuestras necesidades. Así dice Génesis 22, 13, 14. Lo que sí son versículos, capítulos, versículos que no están juntos y vamos a usar la Biblia. Génesis 22, 13 al 14. Con toda gentileza, si alguien lo ha captado, lo tiene, por favor. Génesis 22, 13 al 14. Génesis 22, 13 al 14. Entonces alzó a Abraham y tomó su hijo y le hacía a su espalda un carnero clavado en un cartel por su pueblo. Fijó a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Por tanto, te dice hoy, en el nombre de Jehová será proveerá. Amén. Dios suplirá todas nuestras necesidades físicas, emocionales, materiales. Jehová iré. Porque en ese momento no le dio a Abraham dinero. ¿No es cierto? Le dio un carnero lo que necesitaba. Jehová iré, nuestro proveedor. Hay otra cita, ¿no? Como Romano 8, 2, como Marco 10, 45. Pero este, solamente yo voy a dar una cita porque es muy larga. Recuerda, Jehová iré, el proveedor. Cuando haya una necesidad, tú tienes que acudir a Jehová iré en su auxilio. Jehová rafa, o rapa, o rafa. Significado, el Señor sana. Por eso yo te animo ahí donde has leído Génesis 22, 3, 14, con Jehová iré. Siempre puedes anotar para recordar. El Señor sana. Dios ha prometido en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual, física y emocional. Dios ha sanado a muchos y puede sanarnos. Amén. Eso es. Lo tenemos en el Salmo 103, 3 que estamos leyendo por los enfermos, ¿no? Él es el que perdona todas mis iniquidades y que sana todas mis dolencias. También lo dice en Deuteronomio, perdón, en el Éxodo 15, del 25 al 27, cuando las aguas, el polo no tenía que beber y las aguas estaban amargas. Era ahí cuando entonces le dicen, y si alguien podría leerlo, por favor, Jehová rafa el sanador. Entonces, estos nombres son muy importantes para nosotros. Muestran la naturaleza de Dios a todos aquellos que pedimos ayuda. Jehová rafa, nuestro sanador. ¿Alguien lo encontró, por favor? En japonés también pueden leerlo. Estamos en un culto mixto. Moisés canó a Jehová y Jehová le mostró a Dios y lo echó en las aguas, y las aguas se cruzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos de mis mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que pida los egipcios tendría a él. Porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Jehová rafa. Ahí lo subrayamos. Pero recuerda que no solamente te sana físicamente, te sana emocionalmente, te sana espiritualmente. Cuando el Señor iba a comenzar mi sanidad en relación a mi Padre, fue muy largo el proceso. No es que, ah, hoy día el Señor ya abrió. No. Abrió y tuvo que escarbar dentro de mí años de años tapado, guardado, con cemento, que nadie sepa mi dolor. No quiero ni hablar de ellos tampoco, porque no. Y usaba muchas cosas para tapar ese dolor. O esa vergüenza, o saber que no tenía un Padre. Pero una noche que comenzó el proceso, nunca voy a olvidar, que el Señor me dio una promesa. Mas yo enviaré sanidad para ti, sanaré todas tus heridas. Ya años en los caminos al Señor. Creo, ahí ni sabía que iba a venir a Japón. Recién, casi doce de la noche en mi dormitorio sola, recuerdo, mi hijo estaba uno en su dormitorio. Y comienzo a sacar una foto, y entre todas las fotos sale la foto donde está mi papá, mi mamá, y estamos mi hermano Guillermo, yo y Elba. Y yo odiaba mirar esa foto. Nunca quería que la mostraran. Nadie sabía eso. Yo no quería, no quería. ¿Y por qué no quería que vean esa foto? Porque cuando ya Dios permite que yo hable con hermanas y cuente, me decían, es que eso era tu momento feliz que viviste. Pero como tu corazón estaba tan resentido, entonces tú odiabas esa foto. Ya no la querías, porque ahora ya no vivías esos momentos. Y Dios tuvo que sacar esa foto. Nadie sabía eso. Nadie sabía que yo odiaba mi nombre en japonés. Nadie sabía. Pero cada vez que me lo decían, yo sentía dentro de mi ser algo que, cállate la boca, no me digas, no me digas, porque mi padre me llamaba con ese nombre. Tomoyo. Y yo lo odiaba. Hoy yo lo recibo, hoy puedo ver la foto, hoy tengo esa foto en todos los lugares, me encanta, siempre los miro. Y aquel día yo miré, pero mis ojos fueron a mi padre. Y le miré y dije, mi padre, mi papá ya ven, ven a un colado, mi mamá. Tienes un supo bien claro. Ahí empezó mi sanidad. Y yo creo que termina y sigue, 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 sigue sanando cuando Dios me trae a Japón. Fue largo, salió. Por eso Jehová, Rafa, nuestro sanador, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Yo lo creo, Dios sanó mi corazón. Hoy quiero a mi padre, hoy hay día, aún en mi mayoría de edad, de juventud, a veces camino y mis lágrimas caen, miro al cielo y digo, ah, ¿cómo quisiera que esté mi papá? Pero Señor, Tú eres mi padre, pero no dejan de caer las lágrimas de recordar, ¿no? Y decía, gracias Señor. Señor, pero también Jehová y Jehová Nisi, el significado de Nisi es el Señor es mi bandera. Dios nos da victoria contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Nuestras batallas son sus batallas. La luz contra las tinieblas y el bien contra el mal. Éxodo 17, 15 al 16. El Señor es mi bandera. Amén. Él es el que nos da la victoria. Tú y yo no tenemos por qué pelear. Y aunque nuestros niños aprendan también, ¿quién es el Dios del cual sus padres le están enseñando? ¿Y qué es el Dios de ellos también? Jehová Nisi. Cuando alguien le quiere hacer en el colegio y jime, él es el que nos trabaja, él es el Señor. La lucha contra el mundo, contra el bien y el mal, contra el diablo, él es. Éxodo 17, 15 al 16. ¿Qué dice? Moisés le dijo a un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amelé se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amelé de generación en generación. Amelé, los Amalicitas, era el pueblo que perseguía a los israelitas. ¿Y quién dice Jehová tendrá guerra con quién? Con Amelé de generación en generación. Hoy no recuerdo quiénes son hoy en esta teoría los Amalicitas. Ahorita he olvidado. Pero realmente Dios edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi. Él es el que peleó la batalla. En esta guerra contra Amalé, él es el que peleó la batalla. Te pregunto, ¿tienes batallas? ¿En el trabajo? Sí. En la casa con la familia que tú, es cristiana, seguro. Tenemos muchas batallas. En el mundo el diablo no quiere. Pero Jehová, Nisi, él es nuestra bandera. Él es quien pelea la batalla. Él es quien va adelante. Qué hermoso. Entonces, recuerda esto, que Jehová Nisi siempre va a pelear tus batallas. No hay por qué pelear nosotros. Jehová Shalom significa que el Señor es paz. Dios derrota a nuestros enemigos para darnos paz. Jesús es nuestro príncipe de paz. Dios nos da paz y armonía interior. Amén. Dice Isaías 9.6, ya lo sabemos, ¿no? El nombre de Jesús es Jesús, príncipe de paz. Me gustaría abrir en Hebreos 13.20. A ver, por favor. En el Nuevo Testamento vamos a ver qué nos dice. Hebreos 13.20. ¿Ok? Ah, perdón. ¿Qué dije? Hebreos 13.20. Sí, ok. 13.20. ¿Ok? Príncipe de paz. ¿Lo tenemos? El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todos los huevos para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo, Dios cumple a nosotros los milagrados. Ahí dice la gloria con los hijos de los hijos, amén. El Dios de qué? El Dios de paz. Amén. Él es nuestro Dios de paz. Por eso, si tú y yo tenemos paz con Dios, amados hermanos, hay paz en tu corazón. Puedes tener paz con los demás, aunque los demás quieran hacernos guerra, como Amalep. Pero hay paz en tu corazón. Sí, seguramente en el momento uno, pero después tú puedes tener paz. De cuando depende de ti estar en paz con todos los hombres, dice el Señor. Y una de las cosas que para poder, cuando Dios tiene que sanar nuestro corazón, recuerda esto, y para que haya paz en mi corazón, es que nosotros tenemos que comenzar a orar por nuestros enemigos y perdonarlos. Porque cuando no perdonamos a nuestros enemigos, entonces no puede haber restauración, no puede haber paz. Yo tuve que perdonar a mi papá, porque ese fue. ¿No? Entonces, para que haya esa paz en tu corazón, y para que haya la restauración y la sanidad, tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Tenemos que, aún lo que pueda haber pasado, tenemos que perdonar. Entonces, nuestro Jehová Shalom, que es el Señor de paz, va a derrotar a todos nuestros enemigos. Él es el príncipe de paz. Y entonces, qué hermoso es vivir, no te digo que una familia perfecta, ni un hogar perfecto, ni una iglesia perfecta, pero que en medio esté Jehová Shalom. Qué hermoso es llegar a un lugar donde puedes encontrar refugio, donde puedes llegar a tu hogar, que significa hoguera, calor, que puede haber algo, pero puedes ir y arreglar las cosas, y pedirme perdón, y llegar a ese lugar de refugio. Qué rico, no tengo grandeza, no tengo lujo, de repente. De repente voy a comer solamente mi letejita con mi zarcita, pero es una mesa de amor que voy a engordar con odio. Pero qué hermoso es vivir en la paz. Cuando hay la paz de Dios, la paz con Dios, paz en mi corazón. Jehová Shalom, Él es el Señor de paz. Pero también es Jehová Roy. Jehová Roy, ¿cómo se llama Roy? El significado, el Señor es mi pastor. El Roy es el pastor. El Señor es mi pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace un pastor, recuerdan? Protege, provee, guía y cuida a su pueblo. Cuando las ovejas están yendo por ahí, ¿qué cosa agarra? Subala y se callala y ¡bum! Le da aliento para ponerlo en la raya. ¿No? No solamente es que lindo el Señor nos lleva a aguas para deleitarnos, pero también nos corrige, nos endereza, nos provee, nos da siempre alimento, nos guía y nos cuida a su pueblo. Dios cuida tiernamente como un pastor poderoso y paciente. Así lo dice el Salmo, que creo que todos lo sabemos. A ver si un niño me dice, o dos, el primer versículo. A ver si alguien lo sabe. A ver, ¿qué dice el Salmo 23.1? ¿Alguien sabe? A ver, ¿alguien sabe? Jehová es... Jehová es mi pastor y ha dado mi faltado. ¡Muy bien! A ver si alguien sabe el versículo 2. Lo decía, hasta el último, hasta el 3. En lugares de delicado, ¿qué dicen? Me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. No tengo reposo, estoy cansado. No. Venga acá a Jehová, el buen pastor. Él nos va a llevar a esos lugares de reposo. Recuerda. Y ahí hay otras citas también, ¿no? Isaías 53.6. Y hay varias citas. Pero también está Jehová. Sí. Sí. No. Hay estas palabras en hebreo, no sé pronunciar. Pero es T-S-I-D-K-N-U. Que significa que el Señor es nuestra justicia. Amén. Jesús es el Rey querido del linaje de David. Nos imparte su justicia y nos hace justo delante de Él. Por eso nos dicen que somos justificados en Cristo Jesús. Ayer cuando estábamos escuchando el devocional del estudio muy lindo de la segunda venida. Estamos todos para aprender, ¿no? Cuando nosotros ya haya venido el arrebatamiento y el Señor nos lleve a su presencia. Vamos a vivir, vamos a estar en el trono blanco. Vamos a experimentar las dudas del Cordero. Pero ahí, en el trono, en el trono blanco, Dios no nos va a juzgar. Nosotros ya estamos en cuerpos glorificados. El Señor ya estamos justificados por la cruz. Amén, por la muerte de la cruz. Ya somos santificados. Ya estamos limpios. Nada en pecado ni sucio va a entrar a la presencia del Señor. Por eso cuando el Señor se lleva a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán y los que hayamos quedado seremos arrebatados. Y nosotros, en ese abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán glorificados para ir a la presencia del Señor. Y ahí no, ya Dios no nos va a juzgar ni nos va a condenar. Ya Jesús ha pagado todo ello por nosotros y hemos creído en Jesús. Lo que vamos a recibir ahí son las coronas. Dios va a probar nuestras obras. ¿Cómo le servimos? ¿Cómo limpiamos el baño? ¿Con amor o quejando? ¿Va a pasar por el fuego? ¿Será de oro? ¿Será de plata? ¿De hojarasca? ¿De madera? ¿Cómo será? Señor, de repente no voy a recibir una corona, pero al menos yo quiero estar ahí en tu presencia. Pero sí tenemos que hacer obras, porque dice que la preparó de antemano. ¿Recuerdan cuando dice que los 24 ancianos tiraron su corona delante del cordero? ¿No? Corona. Cuando sea el arrematamiento, eso va a suceder. Después serán las bodas del cordero. Entonces, recuerda, el Señor es nuestra justicia. Cuando el diablo nos quiere engañar, cuando el diablo nos quiera poner, y aún cuando el diablo nos quiera retroceder a nuestro pasado de cosas muy duras que hemos vivido, o que nos han hecho, o que hemos hecho, recuérdale al diablo. Bueno, el Señor ya me justificó en la cruz del calvario. Cuando uno perdona situaciones que hemos vivido y perdona a una persona que nos dañaron, nos abandonaron, y bueno, y muchas cosas. No, el perdón no quiere decir que te olvida. El único que olvida el pecado es Dios que no recuerda. Esa es su naturaleza. Recuerda que Él echa el fondo del mar y nos dotamos, pero nosotros no olvidamos. Eso no quiere decir para yo estar mortificándome. Cuando yo he perdonado realmente la situación que se me ha experimentado pasar de niña, adolescente, o joven, o ya mayor. Pero, recuerda, que yo no olvido eso, pero mi actitud es diferente. ¿Amén? La actitud no se puede... Y cada vez que quiera venir ese pensamiento, cada vez que quiera venir eso a mi corazón, o a mi mente y a mi corazón, yo tengo que decir, sí, pero yo soy una nueva persona de Cristo. El Señor ya me ha perdonado y yo he perdonado. Así que, este pensamiento, o este dato del enemigo, se va en el nombre de Jesús. ¿Amén? Porque el diablo nos va a querer meter y nos va a querer, no. Si hemos perdonado y somos perdonados, no nos dejemos. Él es nuestra justicia. Él exhibió públicamente, dice, todo nuestro... Todo el decreto que había en contra de nosotros, triunfante en la cruz del Calvario. ¿Te imaginas? Es un Dios que imparte su justicia y nos hace justo delante de Dios. Pero hay una cosa bien importante cuando uno perdona, y quiero que aprendas, y yo también aprendo. Cuando uno perdona, hermano, no quiere decir, me han dañado, no quiere decir que eso es reconciliación. ¿Sabes cuándo hay reconciliación con una persona que nos ha dañado? Cuando esa perdona se arrepiente y da frutos dignos de arrepentimiento. Ejemplo, una mujer casada, o un hombre casado, la esposa adultera, o sea, le vuelvo. Pero, pasalo, me arrepiento, el recorrimiento, el esposo cristiano perdona, pero pasan los meses, vuelve a hacer eso, pasan los meses. Eso no le da autoridad a reconciliarse con esa persona. ¿Entienden? Si hay algo con alguien que ha habido, ¿no? Ok, tú le perdonas, tú quieres arreglar, pero si la otra persona no se arrepiente que ha ofendido o ha dicho algo, no estás en la obligación de reconciliarte. Ni porque, oh, qué lindo, yo soy cristiana, ya todos los que han dañado, vengan y entren a mi clase. No, hay que tener cuidado, hay que saber discernir, ¿no? Por eso, la Biblia nos manda, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo me reconcilié con mi esposo, vi frutos dignos de arrepentimiento. Y en los 15 años que viví con él, puede haber hecho otras cosas, pero nunca vino a mis oídos que él fue infiel. Para la gloria de Dios. Hubo frutos dignos de arrepentimiento, ¿estamos claros? Entonces una cosa es perdonar y reconciliarnos. No hay que confundir, porque podemos equivocarnos. Entonces, el Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestro, el que nos perdona. Y por eso podemos perdonar. Pero si en la otra parte no hay actitud de arrepentimiento, cuidado. Cuidado. También en Jehová, el significado es, el Señor está presente. El Señor nos acompaña. La presencia del Señor no está limitada al templo o a un lugar, sino que es accesible para todos los que lo aman y lo obedecen. ¿Recuerdan? Pablo y Sila, ¿dónde estaban? Presos, cantando y orando aquí. Jonás estaba en donde, en donde estaba en la, en donde oró, en la barriga. ¿De dónde? De un pez chico, ¿cómo fue? Y oró, ¿o no? Sí, claro. Y dice, Dios, puedes orar en cualquier lugar. ¿No? Sí, hay momentos donde vamos a la iglesia, nos vamos a reunir, si hay momentos, pero Dios es Jehová, llama a Él. El Señor está presente, el Señor nos acompaña, como hemos cantado de día y de noche, en todo momento. La presencia del Señor no está limitada a un templo o a un lugar. No, me acuerdo una vez mis vecinas, cuando venían los hermanos a cantar y orar, bajó a mal y me dijo, ¿por qué vienen a cantar esta gente de lo peor de abajo? Todavía que son rateros, el que me dijo, vayan a cantarse, pero nosotros somos cristianos, estamos cantando, vayan a cantarse allá, hay un lugar donde cantar, donde rezar y donde orar. Aquí hace mucha bulla. Y yo era nueve en la fe y no entendía nada. Pero yo pedí, igual, lo siento, pero igualito van a venir los hermanos y van a cantar. Este es mi clase, usted no se mete, señora. Vecina y lo que fue. Terrible. Yo también me peleaba terriblemente. Entonces, la presencia del Señor no está limitada al templo, a un lugar. No hay nomás, no hay cualquier lugar. Estás en el colegio, hora, señor. Estás jugando fútbol, hora, señor. ¿Sí? Estás yendo al parque, hora, señor. Señor, cuida y protege a todos los que están en la iglesia. Mi papá se fue a trabajar. Ah, voy a orar con mi papá. Mi mamá está cocinando. Ah, voy a orar con mi mamá. ¿Con qué lugar? Mi papá, Yoshi, está allá, está tarde trabajando. Voy a orar con él. ¿Ok? Jehová Rafa es el Señor que me sana de mis heridas pasadas, aún de mi salud física, aún de mi vida emocional y espiritual. Si mi vida espiritual está apagada, está desanimada, Jehová Rafa es el que me va a sanar. Y Jehová iré mi proveedor en todo lo que necesito, él proveerá. Y Dios responde a las oraciones, por supuesto que responde a las oraciones. Mirando los nombres de auxilio de Dios, su naturaleza es oír y responder las oraciones. Uno de los atributos de Dios es oír la oración como parte de su naturaleza. Así dice el Salmo 65, 1, 2. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, a ti pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Recuerdan cuando también Elías enfrentó a los profetas de Baal? En Primera de Reyes 18, del 36 al 39, ¿recuerdan? Un hombre con pasión es igual que las nuestras. Dice que los de Baal oraban a su Dios, a su Dios y Elías esperó. Y Elías oró y el fuego descendió. Amén. Entonces, es un Dios que su naturaleza es oír y responder las oraciones. Dios es el creador de toda carne. Siempre está dispuesto a oír la oración de todo ser viviente. De esto dan testimonio las personas de los tiempos bíblicos y en toda la historia del pueblo de Dios. Amén. Y ahí, en esa historia del pueblo de Dios, ahí estás tú y yo. Tú tienes testimonio para contar cómo Dios ha respondido a tus oraciones. A ver, ¿quiero ver las manos alzadas? Hasta a los niños Dios les ha respondido a la oración. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios te ha respondido a tu oración? Hermano Jeffrey, ¿crees que Dios ha respondido a alguna oración en tu vida? ¿Sí? Entonces, levante su mano. Muy bien. Que Dios les bendiga. Entonces, las personas de tiempos bíblicos y en toda la historia del pueblo de Dios, Dios responde. Esa es su naturaleza. La creación proclama que Dios oye las oraciones. Toda la naturaleza habla de un Dios de buena voluntad. Que hizo al hombre y las demás criaturas. Que le ama y provee sus necesidades por medio de recursos naturales. La creación proclama que Dios oye las oraciones. Mira lo que dice el Salmo 65. No lo vamos a leer todo, pero vamos a... Mira, vamos al Salmo 65. Ya vamos a ir avanzando. Del 9 al 13. Dice, visitas la tierra y las riegas. En gran manera las enriqueces. Con el río de Dios lleno de agua, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. Las ablandas con lluvia bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan golosura. Destilan sobre las pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Dice que aún los árboles, dicen que al mover alaban al Señor. La naturaleza aún habla en su forma, proclama la creación. Dios visita la tierra y la riega y la enriquece en gran manera. ¿Para qué? Para preparar el grano. ¡Qué hermoso! Dios prepara el alimento para todos. La tierra la riega, hace los canales la lluvia. Y el Señor oye la oración. El que cree que Dios le oye, recibe la respuesta. El que se acerca a Dios debe creer que hay un Dios y que es un Dios que responde. A los que le buscan diligentemente y contesta su oración. Hebreos 11.6 Pero sin fe. ¿Qué cosa dice? Es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan? El que se deleita en Dios es recompensado. Ahora yo te pregunto. Cuando dice acá que Dios responde las oraciones. Y eso veníamos conversando, estudiando y hablando con alguna hermana. Te pregunto. Es que todas las respuestas son sí, 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 sí. Cuando Dios responde las oraciones son así. Sí. Espera. No. Porque tiene mejores cosas. Amén. Nosotros creemos que Dios responde que todo es sí, 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 sí. No. En mis años de recién creyente, cuando yo escuché por primera vez esto, dice que Dios espera. Y dice que Dios que no. Ay, no, yo no quería. Yo quería que todo lo quería. Sí, 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 sí. Pero fui aprendiendo. Me rogué y tú seguro que has rogado muchas cosas a Dios. Y no han cambiado. Oré tanto porque mi esposo se sane. No cambió. La respuesta fue no. No entendí. A los tres años comprendí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que se acerque. Y cuando Dios dice que no, tranquilo, tranquila, Dios tiene algo mejor. Dios tiene otros caminos. Y recuerda, aunque eso nos cause dolor o sufrimiento, el sufrimiento y el dolor que tú hemos pasado, tal vez desde niño, el sufrimiento y el dolor que aún hoy lo pasamos es porque Dios está purificando nuestras vidas. Dios nos está santificando, Dios está queriendo que nuestra vida sea más consagrada porque tiene cosas más grandes que nos va a dar el Señor. Amén. Dios, cosas más grandes que nos va a llamar a hacer. Por eso no nos quejemos de los sufrimientos ni de las pruebas que vengan. Seamos agradecidos a Dios. Aún en medio de Dios. Espera en Jehová y hace el bien. Y vivirás en la tierra. Y en verdad serás alimentado. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él, ¿qué dice? Te concederá. ¿Qué cosa? Las peticiones de tu corazón conforme a su buena voluntad. ¿Qué cosa es deleitarte? Ah, no solamente los días domingos voy al culto. Escuché la prega y escuché, porque francamente el por allá se me fue. Ni oí. Ya cumplí. Pero toda semana miré otras cosas. Ay, Dios, la oración me dientro. No. Pero qué deleitarte. En el culto. Salgo. Me reúno otra vez con nadie. Me deleito del Señor. Canto al Señor. Entro a oración. Al otro día me voy a trabajar. Sigo deleitando de mi Señor. Orando. Cantando. Me deleito en el Señor. Él es mi primer amor. Él es mi pasión. Él es mi prioridad. Ah, qué hermoso. Es mi paz. Él es mi padre. Mi buen pastor. Me deleito. Y Él te concederá. Dice. Eh, pero si yo estoy renegando. Estoy amargado. Solamente. Ay, mi leche y ya. Olvídate que Dios no nos va a responder. Y el corazón sincero y limpio no es rechazado. Nuestro Dios en su afán y su bondad para mantener comunicación con nuestro hermano preparó el camino para acceder a su presencia. ¿Y cuál es ese camino? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que hermano, dice Hebreo 10 del 19 al 23. Así que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, acerquémonos con corazón, como dice, sincero, en plena certidumbre de fe. Y lo que sigue. ¿Amén? Así que hermanos, teniendo libertad, no hay nada que nos pueda obstaculizar. Él confiadamente pudo entrar hasta el trono de su gracia y hallar el oportuno socorro. ¿Amén? Y terminamos y concluimos. ¿En cuál de estos nombres te has deleitado en nuestro Dios Jehová? ¿En Jehová Rafa? ¿En Jehová Jiré? ¿En Jehová Yamá? ¿En Jehová Shalom? ¿En Jehová Siquenú? ¿En Jehová Shammá? ¿En Jehová Nisi? ¿En cuál de estos nombres has tenido auxilio de parte de él? Y si no lo has experimentado, te animo a que en los momentos que puedas pasar recuerdes estos nombres y cuál es su naturaleza y cuál es realmente sus atributos, es oír la oración de su pueblo. ¿Amén? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta linda mañana. Gracias por este tiempo con nuestros niños. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo también les hace oír tu palabra. Y por cada papá, cada mamá aquí presente, pedimos la bendición para que juntos en cualquier momento o etapa de su vida, ellos también, nuestros niños hoy. No solamente Dios, el Dios de mi papá, el Dios de mi mamá, sino Él es mi Dios. Señor, gracias por enseñarnos a orar. Gracias porque tu naturaleza les oírnos. Gracias porque aún la creación proclama que Dios oye las oraciones. Gracias porque el que cree y le oye va a recibir la respuesta. Gracias, Señor. Gracias porque al que se deleita será recompensado. Y un corazón sincero y limpio no es rechazado. Señor, el yo siempre quiere estar sentado en el trono de nuestro corazón. Pero quien debe estar reinado tiene que ser tú. Para formar ese carácter manso y humilde, el cual no lo tenemos cada día, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Y queremos volver con gozo, con alegría, a los lugares donde tenemos que ir en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por quien eres tú, te doy mi amor, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, por quien eres tú, por quien eres tú, por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, por quien eres tú, por quien eres tú, hoy levantaré mi voz. Y te adoraré, por quien eres tú, hoy levantaré mi voz. Y te adoraré, y te adoraré, por quien eres tú. Y te adoraré, y te adoraré, y te adoraré, y te adoraré. Por quien eres tú, yo levantaré, y te adoraré. El es quien provee, es quien provee. Quienعمан y sí, tú peleas por mí. Jehová Shalom Mi príncipe de paz Y te adoraré Porque eres tú Jehová diré Eres quien provee Jehová Jehová a mí Tú peleas por mí Jehová Shalom Mi príncipe de paz Y te adoraré Porque eres tú Porque eres tú Te doy la gloria Porque eres tú Te doy mi amor Porque eres tú Hoy levantaré mi voz Y te adoraré Porque eres tú Y te adoraré Y te adoraré Porque eres tú Mi Señor Y te adoraré Y te adoraré Aleluya Aleluya